Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa nos reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. En el estado de California hay más de 450 mil enfermeras que prestan servicios de salud al público. Sin embargo, hay también más de 7 mil 500 denuncias que se dan a algunos casos de enfermeras, porque no todas son buenas. Siempre hay unas de las que son las manzanas que son posvidas. Para eso tenemos con nosotros hoy a Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la Oficina del Auditor del Estado. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarme. Gracias por volver otra vez al informe. Ustedes tienen un informe reciente con estas cifras un poco alarmantes de las denuncias que están sucediendo, especialmente en el sector de la salud. ¿Nos puedes explicar para comenzar cuál es la agencia estatal que regula a las enfermeras y qué motivó a que la auditora quisiera hacer este informe específicamente? Sí, la oficina estatal que está encargada de las prácticas de las enfermeras registradas es la oficina de, bueno aquí dicen Board of Registered Nurses, es la oficina de las enfermeras registradas y esa oficina está dentro de un departamento y es el departamento de asuntos para consumidores. Este departamento tiene varias oficinas que regulan como la práctica de diferentes profesiones y esta oficina es la que regula lo de las enfermeras y está encargada como de aplicar la ley de las enfermeras y también de apoyar a las enfermeras, regular la profesión para que el público tenga más seguridad que para el seguro de todo el público. En estos últimos 10 años ha tenido varios problemas esta oficina y muchas quejas, ha habido reportes de que están tardando mucho en investigar las quejas. El departamento de los asuntos de consumidores sugiere que las investigaciones terminen en 18 meses, pero lo que han escuchado muchos y han publicado como muchos periódicos es que están tardando mucho tiempo. Entonces el año pasado la legislatura cambió, pasó otras leyes y en esa parte de esas leyes había una estipulación que la auditora conduciera a una auditoría sobre esto a ver qué estaba pasando con las investigaciones. Esos reportes a ver si eran, confirmar si eran verdad o no. Y antes de profundizar en lo que se encontró en este informe, nos puedes explicar, una vez una persona hace una denuncia en esas enfermeras, cómo se reciben, se procesan y eventualmente se resuelven las que se resuelven estas quejas específicamente. Sí, cualquier persona puede poner una queja. Si piensan que una enfermera actuó en un modo de que es contra la ley o pues tuvo algo que ver en la seguridad de una persona, entonces pueden poner la queja con esta oficina. Y la oficina recibe las quejas, al principio tiene que ver si es algo que pertenece a esa ley que ellas están encargados de aplicar. Y si es parte de esa ley, si es parte que pertenece para lo de las enfermeras registradas, entonces ellos tienen que determinar si es una queja que necesita, que es de urgencia o si es de alto riesgo. Eso te iba a preguntar. Las clasifican en diferentes y serían, ¿cuál es la diferencia, digamos, en una que es urgente, una que es de alta prioridad y una que es rutinaria? Porque estamos hablando de la salud de un paciente y de una queja, que si ya se están quejando es porque es algo que necesita llamar la atención. ¿Cuál es la diferencia entre estos tres segmentos? La primera que hacen es clasificarlos y una queja que es urgente casi siempre es algo que puede afectar la salud de una persona, que es inmediato, puede tal vez provocar, tal vez era algo que afectó la salud y se murió la persona, o puede ser que puede lastimar a otra persona. Entonces ese caso se marca urgente. Hay otros casos que también los van a clasificar como alto riesgo y que tal vez no es inminente que alguien se pueda morir, pero tal vez es que la persona está abusando alcohol o está intoxicada cuando llegó al trabajo. Entonces también estos son de alto riesgo porque puede afectar no nomás a una persona, a varias personas, ¿verdad? Y luego hay otros casos que son más rutinarios y esos son casos que no tienen tampoco, el riesgo no es inmediato, pero sí son cosas que son contra la ley de las enfermeras y puede afectar y sí puede ser un riesgo después en un tiempo. Puede ser que una enfermera está usando las drogas que están ahí o se las está vendiendo o algo así, en que no va a afectar la salud de la paciente, pero sí es un… Más como de procedimiento. Procedimiento, exactamente. Entonces lo que pasa es que la oficina de enfermeras registrada investiga esos casos que son rutinarios y el Departamento de Asuntos de Consumidores tiene un grupo de investigadores que son oficiales, aquí dicen sworn peace officers, son oficiales y ellos están encargados de investigar los que son urgentes o los que tienen alto riesgo. Entonces cada uno, la oficina tiene que revisarlos para clasificar las quejas y luego mandar esas quejas que son pertenencia para el Departamento con esos investigadores y los que le pertenecen a la oficina con los suyos. Y luego investigan el caso. A veces necesitan un experto, un testigo experto, tal vez le dicen peritos a veces, pero para que expresen una opinión sobre lo que están acumulando. Si no tienen bastante evidencia, a veces cierran los casos, pero si tienen bastante evidencia, luego puede avanzar el caso hasta el Attorney General, el abogado general. Y empezamos a hablar ahora específicamente del reporte. Ustedes utilizaron una muestra de quejas entre el año 2013 y en junio del 2016. Háblanos un poco más sobre esto. Revisamos 40 quejas y 20 quejas eran esos casos que investigaron la oficina de las enfermeras registradas y 20 eran las que revisaron los investigadores del Departamento. Entre estas 40 quejas que vimos, creo que 31 de las quejas tardaron bastante tiempo en resolverse. Y lo que concluimos es que la oficina de estas enfermeras registradas no está siendo bastante para vigilar las investigaciones y para asegurarse que se están investigando a tiempo. De estos, 31 tardaron más de los 18 meses. Y 18 meses es lo que el Departamento sugiere que terminen las investigaciones. Y en la mitad de esos casos, de los 31 que tardaron mucho, esos tardaron más de 36 meses, que viene siendo casi 3 años. Y en esos, la mitad, también incluían unos que tardaron más de 48 meses. Es 4 años en resolver casos que pueden estar afectando la salud de otros pacientes. Sí, porque si son clasificados como urgentes, pueden estar afectando más de un paciente. Y estamos hablando un poco de la falta de procedimiento en la oficina de enfermerías. Y el informe cita que es probablemente porque hay insuficiente supervisión en la misma oficina de enfermeras. Es un factor que hace que los consumidores no tengan sus quejas resueltas de una manera efectiva. ¿Es algo más que encontró el informe en cuanto a eso? No, bueno, es falta de vigilar el programa. No están vigilando, hay varias etapas en investigar las quejas. Y lo que está pasando es que la oficina no está vigilando ahorita que la investigación se mueva de una etapa a otra puntualmente. Entonces puede tardar mucho tiempo en asignar el caso a una persona. Y luego además a la siguiente etapa ya está atrasado y también durar bastante tiempo. Así que la oficina no tiene bastante información ahorita para vigilarlos. Así que no sabe por qué está tardando tanto tiempo. Todavía no se sabe por qué las investigaciones tardan. Sí. Esperamos que con el resultado de este informe pueda comenzar a hacer una normatividad que funcione mejor dentro del sistema. Empezamos a hablar de cómo ha afectado este proceso de la falta de supervisión y que no hay investigaciones que se están llevando a tiempo con el proceso en general de cuando alguien hace su queja a cuando se resuelve. Lo que está pasando es que, mira, meten la queja. A veces la oficina tarda mucho tiempo en asignar la queja a, o sea, el investigador que es del departamento o el investigador que es de la oficina. Los que son del departamento son oficiales que tienen ciertas habilidades que pueden hacer. Aquí se dicen Swarm Peace Officers, entonces han recibido la dedicación para poder resolver casos así y tratar como de actividad de criminales y si tienen que arrestar a gente, también tienen esa habilidad de hacerlo. Y son cosas que los investigadores de la oficina no tienen. Y a veces lo que está pasando es que en vez de mandarle las quejas que son urgentes o que tienen alto riesgo al departamento, la oficina los está procesando. Entonces están tardando mucho en primera parte en asignar los casos y a veces se equivocan y luego cuando ven que se equivocan, luego se tardan en mandárselo al otro departamento y luego también tienen problemas en si necesitan un experto como de testigo. También dicen que no tienen bastantes expertos y que a veces tardan mucho ahí también. Entonces en varias etapas se está tardando y está afectando a la gente que pone las quejas. En primera parte no les están avisando a tiempo de que recibieron la queja. Y también cuando se resuelve el caso, tampoco no les están avisando. Entonces la gente se está quedando sin saber lo que está pasando y qué solución hubo en las investigaciones. Entonces eso tiene que ver un poco a nivel de personal y cómo están evaluando y haciendo que cada caso se lleve a la oficina correcta. Pero otro problema que su informe vio fue que no hay muchos buenos datos. ¿Me puedes explicar un poco más sobre lo que encontró el informe en cuanto a eso? Sí, hay un sistema nuevo que está usando la oficina. Se llama, aquí le dicen Breeze. Y es un sistema que yo creo que ya tiene varios años que la implementaron. Y el sistema la pusieron para que tuviera todos los datos, toda la información sobre todas las quejas, las investigaciones y podría asistirles al departamento en vigilar el proceso. Pero lo que pasa es que tienen problemas con este sistema. En primera parte, unos de los datos que se pasaron de la sistema antigua a esta nueva no estuvieron bien y todavía no han resuelto que estén bien o no. Las personas que están entrando información a la sistema, el sistema no los permite entrar la información como en un modo cronológico. Entonces, sí está muy desorganizada y es difícil para los manejadores ver y vigilar lo que está pasando si los datos están por todas partes. Y además, los que están entrando la información lo están haciendo de maneras diferentes. Entonces, no se puede comparar los datos. Y es difícil vigilar el programa cuando están pasando esas cosas. Sí, porque los investigadores básicamente tienen que estar de cero tratando de organizar estos datos. Para terminar este segmento, hablemos un poco de otro problema que encontró el informe y es que algunos, el problema es asignar a estos casos investigadores que no son apropiados a cada caso. ¿Qué está pasando ahí? Sí, esa es la parte en que la oficina recibe las quejas y a veces no está asignando los que son urgentes o que de alto riesgo al Departamento de Asuntos de Consumidores, que son los investigadores que son entrenados en estos casos, en estos tipos de casos. Por ejemplo, entre los datos que vimos como de sobre un año y medio, la oficina recibió como más de 500 quejas. Y en esas, bueno, recibió más quejas, pero asignó 500 a la oficina, los investigadores de la oficina. Se procesaron 500. Se procesaron, sí. Y en estos 500 había casi 170 que eran casos urgentes y de alto riesgo que los debían de haber procesado y asignado al otro departamento. Entonces, lo que pasa es que llega allí y a veces no hacen nada con unos de los casos y luego dicen, oh, no es algo que yo tengo que investigar y se lo manda al otro departamento. Entonces, están muy atrasados y además la gente que debe de estar investigando los casos más complejos no lo está haciendo y la oficina es la que lo está haciendo y además están retrasados mucho. Tienen muchas quejas que ni siquiera han abierto. Han comenzado. Definitivamente es un tema muy interesante que continuaremos discutiendo al regresar. Estamos en este momento con Margarita Fernández de la oficina del Auditorio Estatal discutiendo el último informe sobre las enfermeras y la procesión y cómo está funcionando en este momento con la profesión. Ya regresamos. Bienvenidos al informe, Marit. Continuamos discutiendo con Margarita Fernández, jefe de Relaciones Públicas de la oficina del Auditorio Estatal. La última informe sobre los profesionales de la salud, específicamente las enfermeras y los casos abrumadores que no se están llevando a cuenta cuando un paciente hace alguna queja. Continuemos con nuestras preguntas y en el informe se mencionó que hay un falta de un programa de entrenamiento formal en la oficina de enfermeras. Tal vez por eso es que las investigaciones están un poco, no se está haciendo en un formato específico y se están haciendo retrasos. ¿Ustedes creen que eso es lo que está afectando? Sí, eso tiene parte de ser con el problema que están tardando mucho. Unos programas, las agencias federales ofrecen como un entrenamiento que es muy formal, que tienen información en qué tipo de evidencia necesitan para llevar un caso contra una enfermera. También lo que está pasando es que unos de los investigadores tienen más habilidades para hacer ciertas investigaciones. Si hablamos antes de esos casos que son urgentes o que tienen alto riesgo, entonces si la oficina está conduciendo una de esas investigaciones también, entonces ellos necesitan más entrenamiento. Y si la oficina no les está dando ahorita, no tiene un programa formal, ni siquiera sabe cuánto entrenamiento han tenido los investigadores. Entonces todo eso va en que si pueden procesarlos rápidamente o no porque no saben lo que están haciendo. Otro dato que me sorprendió leer en el informe es que la oficina de enfermeras no ha podido garantizar que todas las enfermeras provean sus huellas dactilares. ¿Qué está sucediendo? Porque eso es parte de la ley. Sí, es parte de la ley. Sí, mencioné antes que tenían un sistema nuevo en electrónica donde están acumulando todos los datos. Y cuando implementaron este sistema nuevo, tuvieron que pasar mucha de la información del sistema antiguo a el sistema nuevo. Y lo que pasó es que muchos de los datos no entraron, hubo problemas y tuvieron que revisar a ver si los datos estaban bien. Aún no revisan todo. Y una de las cosas que tuvieron problemas fue que el resto de las huellas, que si tenían la información en la oficina o no, estaba incorrecta. Entonces lo que hicieron es que permitieron que los empleados que estaban entrando la información pudieran ignorar los controles que decían que necesitaban las huellas. Actualizarlas o ponerlas otra vez. Exactamente. Entonces aún no han revisado eso y también lo que encontramos es que muchos de los que estaban entrando la información simplemente estaban ignorando esta parte porque lo podían hacer. Y así que no tienen toda la información correcta sobre las enfermeras. No sé si todas, no sé si todas, cuánto es el número, pero en fin, tienen que revisar todo eso y dejar de permitir que lo ignoren, que pongan la información de las huellas porque si no saben qué tienen en su historia, no saben si es la persona ha estado arrestado por algo indebido en tal vez con otro paciente. Y bueno, específicamente te iba a preguntar eso. Otra cosa que el informe encontró es que la oficina de enfermeras no puede ser notificada si una enfermera es arrestada o ha sido condenada por un crimen. Esto se debe al problema con las huellas, al problema con el programa que pasó o es simplemente la falta de colaboración entre otras instituciones que no se están compartiendo este tipo de información. Sí, la oficina no tiene acuerdos formales con otras oficinas. Es parte de, la oficina es parte de este departamento de asuntos del consumidor. Y ese departamento sí tienen unos acuerdos, pero la oficina de enfermeras registradas no tiene acuerdos formales. Así que el departamento de justicia sería el departamento que les manda la información a la oficina si hay algo que, si una enfermera ha sido condenada o si hay algo contra esa enfermera. Pero no está pasando todo el tiempo porque no hay un acuerdo formal y también no tiene acuerdos formales con otros, otros departamentos de salud que necesitan también avisar a la oficina si tienen problemas con una enfermera. Tal vez si tiene, por ejemplo, si están en un programa para rehabilitarse porque estaban en, tenían abuso de alcohol o de drogas. Así que no hay bastante colaboración ahorita y necesitan unos acuerdos formales. Y eso es en el lado de la oficina de enfermeras, pero parece que los denunciantes también están un poco a ciegas y sin saber qué está sucediendo. Porque la ley esencial requiere o no que ellos se notifiquen de lo que está pasando con su denuncia porque muchos no saben el estado de la denuncia, en qué proceso está. Mira, la ley sí dice que cuando la oficina recibe una queja que tiene 10 días en avisarle al denunciante que recibió la queja y si va a investigar. Y lo que nosotros encontramos es que en muchos de esos casos de los que revisamos no les estaban avisando en los 10 días. Y además también la ley requiere que la oficina les avise a los denunciantes cuando se resuelve un caso que pasó con el caso. Y también encontramos que en muchos de esos casos tampoco los estaban avisando. Entonces, si el denunciante se está quedando sin saber, primero ponen la queja. No les avisan si la recibieron y luego están tardando bastante tiempo en las investigaciones. Entonces, no saben qué está pasando con su investigación, con su queja y qué pasó, en fin, con esa queja. Sí, ni siquiera se fue tramitada o no. El informe sugiere que la legislatura de California necesita hacer algo al respecto, sobre todo lo que está sucediendo. ¿Qué le gustaría ver a la auditora general que se pueda empezar a tratar en la legislatura? En la legislatura, pues hay unas cosas que puede hacer. En primera parte, puede requerir que los investigadores tengan cierto entrenamiento para hacer estas investigaciones. Y además también puede construir algo para decir si necesitan cierta evidencia en todos los casos para poder avanzar los casos que necesitan. Pero también le dijimos a la legislatura que debe pensar si quiere sacar esta responsabilidad de la oficina de las enfermeras registradas y poner la responsabilidad de las quejas e investigaciones no más con el Departamento de Asuntos de Consumidor. Porque ellos tienen los investigadores que son oficiales, que están entrenados, que tienen ciertas responsabilidades que ellos pueden hacer y que los investigadores de la oficina no pueden hacer porque son sworn police officers. Bueno, y hay otras recomendaciones también específicamente para la oficina de enfermeras o el Bearing, como se conoce en inglés. ¿Cuáles son algunas de las cosas que la auditora puede y está sugiriendo que estas organizaciones hagan, al igual que la agencia estatal encargada de regular la profesión? Sí, a la oficina les dimos varias recomendaciones. En primera parte necesita datos, necesita empezar a vigilar las investigaciones. Entonces tiene que asegurarse y ver que en cada etapa una investigación se estamos moviendo puntualmente. Que no se, que si tiene, tiene que primero tener las metas, ¿verdad? Pero si ya tiene unas metas informales, las tiene que poner más formalizadas. Y luego vigilar que están, que los investigadores están cumpliendo esas metas. También puede empezar a entrenar a los investigadores mientras, tener un programa formal. Puede acudir a las agencias federales para saber cuáles entrenamientos serían los mejores para sus investigadores. Y además necesita más entrenamiento en evidencia y cuánta evidencia o qué vale, qué no vale. Porque lo que pasa ahorita es que entregan su caso al abogado general y el abogado general lo regresa porque no tiene bastante evidencia. Entonces esa es otra cosa que deben de estar haciendo desde ahorita, es enseñándole a su personal cuántos, cuál evidencia necesita. ¿Qué están sugiriendo en cuanto a la falta de testigos expertos? Porque las sugerencias se incluyen ahora para la oficina, es mejorar su sistema, que los dos programas que tenían antes y ahora funcionen, que las huellas dactilares mejoren. Pero en cuanto a los testigos expertos, ¿qué se está sugiriendo? Sí, una de las cosas que sugerimos es que cuando una enfermera está tratando de ser registrada, que desde allí cuando empiezan, someten la solicitud, que deben de preguntar que si están interesados en algún día ser un experto. Entonces así para tener más personas en, bueno, más personas que pueden acudir para ser expertos. También otra parte es que no les pagan tan bien. Creo que es uno de los lugares, uno de los estados donde el pago es muy bajo. Entonces. No es un incentivo. No es un incentivo. Entonces hay que poner más incentivo si quieren tener más expertos y para que este trabajo sea algo que los expertos quieran hacer. Entonces estamos diciendo que es otra cosa que pueden hacer es pagarles más. Y para terminar en la parte del consumidor, ¿qué puede hacerse para que el consumidor y la persona que denuncie tenga una mejor comunicación en cuanto a lo que está pasando con su caso? Bueno, lo que la oficina debe hacer es avisarle al denunciante lo que está pasando con sus quejas. Pero también los que denuncian y también el público debe de también llamarles más frecuente. Cada uno podemos demandar más de nuestro gobierno, pero tenemos que tener la voz. Y si yo puse una queja, entonces yo voy a ser la persona que les estoy llamando para saber lo que está pasando. Pero lo que el departamento puede hacer o la oficina debe de hacer es notificar al denunciante. Tiene que seguir la ley y también notificarlos qué está pasando con su caso y para así proteger a la gente. Y no tardar tanto en las investigaciones porque eso afecta a los pacientes. Nos va a dar, no vamos a tener confianza en la calidad de los enfermeros. Y vamos a tener más, bueno, más miedo si tenemos un miembro de la familia aquí en un hospital o en un lugar donde necesitan un enfermero. Entonces yo creo que lo importante de este informe es que en cuanto al denunciante, no perder la fe en que todavía hagan sus denuncias, el sistema está mejorando y esperamos que estas oficinas y estos departamentos estatales, las agencias estatales, hagan las recomendaciones que el auditor acaba de hacer. Sería interesante hacer un otro show en algunos meses para ver cómo está funcionando y si estos han sido adecuados. Quiero agradecerle a Margarita Fernández, jefe de redactora de Relaciones Públicas de la oficina del auditor, por haber venido y acompañarnos, nos acompañó el día de hoy. Y recordarle a todos ustedes que para saber lo último en todo lo que pasa en política pública, solamente tienen que seguirnos en el MaddieInstitute.com. Este es el informe Maddie y yo soy María Jeans. Gracias por estar con nosotros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.